Por la felicidad que tiene... ¡Ahí está! ¡Hola, Lío! ¡Foto, foto! ¡Qué grande, por favor! Yo una vez que no... Creo que no es que no lo puede creer. Sí. No se acostumbra. No se acostumbra... ¿Cómo es eso? Y en París lo silban. No se acostumbra al cariño del hincha argentino. No se acostumbra. Tengamos en cuenta que Messi fue muy castigado por el hincha argentino. Y hoy está... Hoy dio vuelta totalmente la situación y yo creo que lo sigue sorprendiendo. Yo no creo que le haya ido a comer a Don Julio pensando... Se va a conocer y van a venir, no sé, mil personas a cantar música. No, pero ¿sabés qué pasa? Tenés un mozo ahí que le dice che, está Messi en el restaurante. Tenés al gerente que dice che, viene Messi. Se sentó Messi. O sea, con dos personas, que lo sepan. ¡Celaste la cuadra! ¡Ya está! Y una foto en Instagram se viraliza en dos minutos. Bueno, hay un chico en una vereda también que está grabando así como yendo. Voy a ver si está Messi. De repente, ¡vrum! Entra Messi cambiando y voy a decir... ¿Leonel no lo puede creer? Es tan fuerte la imagen de Leonel Messi. Por lo menos comió cómica en vivo. ¡Pero escuchá eso! Me interesa lo que dijo Gustavo. ¿Vos decís que él no es consciente? No, no son conscientes, ni él ni ninguno. Es más, todavía yo creo que no caen en lo que va a pasar el jueves. Pará, antes del jueves, dejame meter un paréntesis porque ya vamos al operativo de seguridad. También quiero saber, porque si esto pasa cuando va a comer, imagínate. ¿Con Chiquito te pasó alguna vez, digo, en la idolatría y el amor que le tiene la gente por el fútbol a Chiquito Romero? ¿Te pasó algún momento de no entender ese amor o un desborde así como eso? No, no, me pasó de preocuparme el mundial, creo que era el mundial de Diego, el 2010. 10, sí, 2010. Sudáfrica. Te clasificamos de Pepe. Antes de llegar al aeropuerto, comprar un DVD para mirar películas. Se usaban antes. DVD, no me mata. Se usaban en Alto Avellaneda. Sí. ¿Fuiste con Chiquito? Vamos a comprar un DVD, ¿quiste? No llegaba, vos no sabés, la cantidad de gente que se colpó a pedirle fotos a autógrafos. Y bueno, ¿viste? No llegaba. Subimos a la General Paz, previo a llegar a la AFA, ya estaba todo cerrado de autos, en fila. Sí, no podíamos pasar. O sea, un montón del trayecto lo hicimos por el... Por la banquina. No, por el pasto directamente. Por la banquina, por la banquina. Claro, pero... Claro. Por donde están los árboles. Sí, sí, sí. Lo vimos a... Creo que era Marquitos Rojo, no me acuerdo quién. Me dijo, ahí va este... Vamos atrás de él. Claro, Marquitos, no me acuerdo quién era, iba en una camioneta. Nosotros... En un 13B. Era el auto. Y después alguien nos permitió entrar como para cortar camino y volvimos a salir cuando ya estaban más... Mirá lo que es el fervor y la pasión. Yo creo que no hay nada que moda al argentino más que el fútbol. De verdad que esto nos atraviesa... Ahora también es cierto eso. Sí. Esto pasa en la Argentina. En otros lugares del mundo no es igual. No es igual. No es igual. ¿Sabes hasta las bandas de música que vienen acá? No es igual a comer a París y eso no pasa, ¿eh? Ahora yo te pregunto... Te pregunto de verdad. Pero también salimos campeones mundiales. Pero para... Hay como todo... ¿Vos tenés la imagen esa? Volvés a imagen. Argentina campeón del mundo en la calle... ¿Tienen esa imagen? Sí. Ese día no se nos ocurrió mejor idea que venir a hacer las fotos para EPA. Me acuerdo. Yo tuve que cruzar... ¡Ah, sí! O sea, era creo que a las 10 de la mañana la foto llegaba a las 5 de la tarde más o menos. Pensé que se me subía la gente a la camioneta. Fue cruzar lo imposible pero lo logramos. Acá estamos. Pocos pero estamos. Estamos, obviamente. ¿Qué pasa? No se puede decir nada. ¿Qué me miran con la cara? Hay novedades. Pocos pero estamos. Es importante. Bueno, obvio, obvio. A morir. De pie, siempre. Pero digo, este operativo es lo que pueda pasar ahora. Sí. Lo que pueda llegar a pasar ahora. ¿Se entiende este desborde de la gente de lo que puede pasar con el partido de la selección argentina? No, pero no es que se entienda. Es si la policía lo entiende para la cobertura cómo van a llegar. Mirá, hay muchas... Yo creo que nunca van a decir cómo va a ser el operativo de seguridad. Hay muchas opciones. Una de las opciones que es la que están barajando es poner los micros en el predio de Seiza pero hacer salir de a poco autos particulares muy temprano a la mañana para que los jugadores vayan a autos particulares y esté el señuelo del micro de en qué momento sale. Es un delirio decirte... Operativo despiste. Mirá, esto para mí es como la previa a lo que va a ser del partido de la selección. Sí. O sea, porque el Monumental más allá de ser el estadio si no me equivoco el más grande de la Argentina no es porque sea el Club Atletico River Plate más grande sino como estadio con infraestructura lo más grande aguante boquita Mejores boquitas. Esto afuera va a explotar. Va a explotar. Entonces digo es un delirio pensar que los puedan llevar y hasta trasladarlos en helicóptero como fue la última decisión que pasó acá. Eso está descartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá lo tuvieron que sacar en helicóptero porque no llegaban no se podían mover. Bueno, pero perdón, estaban cerca del predio de AFA había un lugar en donde depositarlos de donde sacarlos Que lleguen a la cancha así, Gustavo tramitalo, hermano. Como Lobo del Aire. Hablale a Bernie y decirle que se lo saquen en helicóptero es imposible. ¿Sabes lo que es que Messi te caiga en helicóptero al Monumental? Me muero. La primera idea siempre era lo sacamos después de la cena y que duerman en el Monumental. Como no entraban todos en la concentración y los jugadores decían no, tenemos que estar todos juntos porque no es solamente los jugadores sino cuerpo técnico masajista bueno, todo lo que es la selección dijeron no. Después hay otra teoría insisto, las fuerzas de seguridad no te dan más que estas pistas. La otra teoría es che, este es un partido amistoso los jugadores no están obligados a dormir en esa isa. ¿Por qué no va cada uno a su casa y se va cada uno desde su casa arriba del tempranillo a la mañana? No podés dejar todo librado a la mañana. ¿Te imaginas a Antonella Rocuso tirando bocina pin, 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 pin deja de pasar que no llegó el partido? No puede ir a comer un chorri. ¿Cuántos anillos de seguridad va a tener la cancha de arriba? Cinco. Cinco anillos de seguridad y van a poner los molinetes hay un molinete que es el de siempre que está en la entrada a la cancha pero va a haber un molinete a 300 metros para que se supone nadie pueda que no tenga entrada pasar por ese molinete. ¡Ojo! Hay mucha reventa hoy hubo operativos anti-reventa detuvieron a cinco personas Hay páginas de Instagram grupos de Whatsapp ¡Potra! Tenga en cuenta que vaya a comprar la entrada ¿Vos no quisiste comprar la reventa? Hay mucha entrada falsa Hay mucha entrada falsa dando vuelta le digo porque si quiere arriesgar quizás gasta un montón de plata en algo que es ilegal como la reventa pero encima es falsa ¿Cómo hace la gente para saber que es falsa? El otro día dimos en exclusiva acá que a mí me han pasado las características de las entradas lo que pasa es que hay que ver hasta qué punto no las truchean tan bien Elijo creer Una persona que compra la entrada no lo tiene No lo tiene Es verdad Esas cinco cuestiones de seguridad que tiene la entrada que la entrada es muy segura la tienen los controles en la puerta Vos no tenés ese control para saber si la que le están vendiendo es buena Te digo algo Una pregunta ¿No es parte del descalabro de la necesidad de entradas que hayan puesto tan poquitas? Más de 150.000 periodistas se acreditaron para ir al partido Hay más periodistas que públicos ¿Está bien? ¿Está mal? No, no es un descalabro Está bien si yo estuviera prensa libre Diana, por favor Vos tenés dos millones de personas que se pusieron en la lista de espera por primera entrada No te alcanza no un estadio Tenés que hacer como Coldplay Bueno, jugamos 10 partidos seguidos Es que yo lo dije Tendrían que hacer Esto es como un show Pero no se puede Esto es como un show Tiene compromiso Pero lo tienen que jugar Los jugadores Hacemos un show de penales Hermano Pero poné otra cosa Hacemos un show de penales Campeonato de jueguito Un asado y que todo el Monumental los vea comer un asado Chicos, vida real No, no, y aparte Poneme a Tini en vivo Poneme a Lali El show musical La N y la M que es un grupo de cumbia va a ser el grupo que va a estar en la apertura ¿Sabés qué me gustaría? ¿Sabés qué me gustaría? Otamendi ¿Sabés qué me gustaría? Vos va a estar en el intermedio Me encanta Y va a cerrar Vos Vos La Conga Vos Igual tengo un Les digo algo ¿Sabés que el show es fantástico está muy bien armado Y el himno La gente va a aportar a los jugadores Lali Lo va a cantar Lali El himno Me preguntás para que lo diga Sí, sí ¿Qué querías preguntar? ¿El himno? Todo bien, gracias Todo bien No Imagínate que vayan los campeones anteriores Sería lindo ¿Cómo no van a ir? ¿Van a estar? Supongo A ver, yo quiero creer ¿Van a ir? Yo quiero creer que la AFA ha invitado a todos los campeones Sí, pero ¿van a ir? ¿Te va a un pasarela al Monumental? Y te voy a decir más Están enojados con el fútbol A jugadores que no han salido campeones también lo tienen que invitar A ver un homenaje a Diego Armando Maradona ¿Cómo no van a invitarlo? Chiquito Romero Macherano No, bueno Sergio tiene que jugar el día el sábado tiene que jugar ¿No? Con Boca Me parece que juega el sábado Me mataste Me parece que Boca juega el sábado Con lo cual Sí Con lo cual Chiquito probablemente no pueda ir Gustavo La AFA debería invitar a todos los jugadores si han salido campeones o no Igual Elena dijo